Dejar de lado el hilo y el dedal para coger el lapicero y crear. Esa es la aventura que ha llevado 25 años al diseñador Adolfo Domínguez, quien ha reescrito Juan Griego, una novela donde expone la épica en clave minimalista. Un obra de literatura ambiciosa es un camino interior. Digamos, hay una trama trepidante como había en el primero, pero esa trama trepidante es un pretexto para pensar. El modisto ha presentado su obra en el Palacio Conde Luna. En ella narra la vida, en seis años, de un personaje que viaja hacia su interior en plena guerra de las Malvinas. La inspiración le llegó trabajando en muchas horas a lo largo de su vida y la novela le ha permitido poner orden en ella. A mí me encanta la costura, viví toda mi vida y sigo viviendo de ello, pero escribir desnuda, desnuda al que escribe. Cualquiera que lo quiera hacer bien tiene que desnudarse, mejor dicho uno se desnuda aunque no quiera. A los que nos gusta escribir nos desnudamos. Adolfo Domínguez reconoce lo difícil que es hacer bien cualquier cosa, eso sí. Entre escribir y diseñar, el artista tiene claro que es más sencillo. O sea, hacer las cosas bien, cualquier cosa que te pongas, no es fácil. Dicho eso, creo que es más difícil escribir que hacer costura. Yo creo que sí, sin ninguna duda. Como valoró más a Mozart que a Valenciaga, que es mi modisto preferido. El público ha acogido con satisfacción al nuevo Juan Griego. Con ese objetivo se embarcó en esta odisea Adolfo Domínguez, en la que, igual que el protagonista, ha logrado entender lo que rodea en este viaje por descubrir la literatura. La literatura, o sea, como escritor, que te conoces solo como... Soylimbordante. ... Soylimbordante. Gracias.